El equipo de Telgarejo, autoriza el árbitro, movió Chacho, entregó para Telgarejo y hasta parte al clásico norteño Decapitapado, arriba la pelota, atención, le bajaron muy bien, es el primero, si no, gol GOOOOOL Decapitapado Decapitapado Tiempo, final de la primera etapa, señoras y señores, con este marcador Uno para Capitapado, cero para Mambay Segunda etapa, movió el equipo Naranjo, que ya está en marcha Capitapado, uno a Mambay, cero, segundo tiempo Nuestro departamento va, va, va buscando el segundo, ven y de tiro, gol, 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 gol GOOOOOOOL Decapitapado GOOOOOOOL Decapitapado De contrasal, el equipo mabeño, el remato, atención, gol, 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 gol Decapitapado Decapitapado No, de Mambay, 3 a 0, el partido está aliquilado, señores, señores, cuando viene el gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL A-MA-MA-MA-MA-MA-MA-RA YENCHE GOOOOOOOOOL GOOOOOOOL A-MA-MA-MA-MA-RA YENCHE Final, final, final de partido Final de compromiso Final del partido En la primera fecha De este cuadrangular final Del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Final del partido Con este marcador 3, 3 para Capitán Pado 1 para Mapae Fútbol en estéreo Calidad y nitidez Con el Paraná Deportivo